Muy buenas noches. Ha estado de lujo Javier Ruiz. Sí, señores. El presentador de las mañanas de 4, programa que se carga a Pablo Basile, le ha advertido un zasca en toda regla, pero un zasca además de los que se llaman elegantes, con todas las de la ley, diciéndole que lo que no puede ser es esa guerra entre la información y la propaganda, entre los intereses ocultos que hay en la decisión de quitar un programa que a unos les podría gustar más o a otros les podría gustar menos, pero que sin duda era todo un referente en los mediodías de la televisión en España. Si quedes aquí, mi más sentido abrazo al señor Javier Ruiz, al que te rinconan al informativo de la noche. ¿Para qué? ¿Para que no sea una voz crítica? Porque puede perjudicar los intereses del señor Pablo Basile, un empresario que ha demostrado tener muy, pero con muy poquitos, espúrpulos. Un fuerte abrazo y que tengan ustedes un feliz descanso.